este es RK la soberanía récord sobre natural beat hola qué tal cómo están los saluda RK sobrenatural desde la soberanía récord y sobre natural beat y venimos con otro vídeo tutorial para el canal sobre las herramientas gratis para la producción musical continúan los regalos en este 2021 y como todos saben aquí estoy yo para traérselo para que todos ustedes lo puedan obtener en este día nos están regalando un excelente bct un compresor tipo digital análogo que trata de combinar más o menos algo de los varios mundos pero la verdad es que está muy pero que muy bueno y este que vemos aquí el bbc comb de la empresa babelson este compresor la verdad que está muy bonito tiene una interfaz bastante llamativa lo único malo es que no se puede rescalar tiene un tamaño bastante peculiar está bastante grandecito no se puede colocar ni más pequeño ni mucho más grande aunque creo que nadie quiera colocarlo un poco más grande pero es lo que hay está completamente gratis en este día así es que como digo siempre al caballo regalado no se le mira el diente realmente este compresor no es gratuito tiene un precio pero no lo están regalando por tiempo limitado babelson ha decidido regalarnos este bct en este mes de febrero lastimosamente no sé cuántos días nos dan para obtenerlo pero sí sé que es por tiempo limitado así que apenas vean este vídeo corran por su copia antes de que se acabe esta promoción como pueden ver tiene una peculiaridad que podemos manejar ambos lados de manera independiente y no se pueden anclar o por lo menos yo no he visto cómo anclarlos por lo menos no puedo manejar esta perilla y que ésta también se mueva al compás de la otra sino que debemos manipularla individualmente y eso es algo que de verdad también está muy bueno porque de repente queremos hacer un tipo de compresión de un lado y del otro lado una compresión diferente como vemos tiene todos los parámetros normales de un compresor el tres gol aquí tiene el médico el ratio el ataque el release y tiene esta perillita de color que es para agregarle obviamente un poco de color a nuestro sonido del otro lado tiene las mismas opciones porque obviamente se manejan de manera individual y nos dan las mismas opciones para ambos lados aquí tenemos del búmetro aquí elegimos el modo búmetro que queremos visualizar aquí tenemos el búmetro aquí tenemos el búmetro esto va marcando mientras que el audio va sonando lastimosamente no sé qué pasa que ninguno de los dados me quiere reproducir el audio en este programa con el que hago los vídeos la verdad que no sé cuál será el problema ya lo estaré averiguando pero por ahora se fue así este vídeo como les decía aquí podemos ver cómo se van marcando nuestro búmetro y nuestros búmetros y aquí tenemos donde nos marca el input y el output aquí también tenemos este filtro que podemos manipular de esta manera moviendo esta perillita de un lado al otro entre más incrementemos él va cambiando de color y así podemos agregar un filtro o más fuerte o menos fuerte así es que también tenemos esta opción en este excelente compresor y eso serían todos los controles para este compresor la verdad que yo estuve probando ahorita y suena bastante bien y lo podemos obtener gratis desde la página oficial de babelson como vemos aquí me encuentro en la página oficial de babelson y aquí se tienen que crear una cuenta recuerden que casi siempre les digo hay que crearse una cuenta en casi todas estas páginas porque la idea es que ellos nos regalan un blogging para que nosotros nos registremos en su página así tener un posible cliente y también tener de pronto más personas a las que llegar con sus correos con sus mensajes etcétera bueno en fin después que ustedes creen su cuenta y ya tengan todos sus datos aquí agregan este compresor a la carta o al carrito a como ustedes le llamen y hacen una compra normal como cualquier otro compresor no tienen que agregar ninguna clase de cupón ninguna clase de nada porque como pueden ver ya está completamente en cero terminan de hacer su compra descargan el instalador lo instalan para que lo puedan empezar a utilizar y a disfrutar pero babelson también nos está regalando desde hace tiempo plugin gratuito por lo menos dos plugin recuerden que yo les dije que le iba a traer todos los plugins gratuitos que utilizo y aprovechando este regalo de babelson voy a mostrarles los dos plugin que utilizo desde hace tiempo de esta marca uno de ellos es este que se llama rock bash este plugin es una especie como de pasher más o menos tiene un color bastante peculiar la verdad que el sonido que le agrega por lo menos yo se lo coloco a la guitarra se lo coloco no sé algún sonidito así algún blog y me suena la verdad que me suena bastante bien aquí tenemos diferentes modos de onda podemos elegir entre cada uno de ellos y aquí le agregamos la cantidad de efecto que le queremos agregar al sonido obviamente ellos también nos están regalando este que tengo por aquí que se llama vele filter que obviamente es un filtro pasa altos y pasa bajos o creo que solamente es pasa alto no estoy muy seguro ahora aquí podemos cambiar a este modo de campana una especie de campana yo nunca lo utilizado en este modo la verdad yo siempre lo utilizo como un filtro y la verdad que hace unos filtros muy buenos aquí le podemos agregar la cantidad de resonancia aquí no filtra el sonido y la verdad que suena bastante bien la verdad que los plugins están súper excelentes estos dos plugins también los tenemos desde la página de babelson yo les voy a estar dejando los links directos en la descripción de este vídeo para que ustedes solamente tengan que clicar y los envíe a cada una de las páginas de los bct directamente y no tengan que andar buscando nada ya saben suscríbase a este canal para que no se pierdan ninguna de las ofertas que nos regalan y yo se las muestro para que ustedes las puedan ver regalen un me gusta si les gustan estos vídeos apóyenme para yo poder crecer en esto de youtube y llegar a más gente para que más gente pueda aprovechar estas promociones compartan estos vídeos para que la gente también pueda llegar a estos regalos bueno aquí les muestro el apartado de robash esta es la parte donde ustedes van a descargar este producto tienen que hacer lo mismito agregar a la carta y hacer la compra pero esto siempre está en cero el costaba 65 dólares no es poco dinero pero está completamente en cero y este sería el apartado de belle filter aquí también tienen que hacer la misma película agregar al carrito plan 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 y compran su bct completamente gratuito aparte de esto les voy a estar mostrando un sorteo que está realizando baby audio con un bct que también está muy bueno y este que está por aquí el space out o como se diga están haciendo un giveaway con este bct pero no le están regalando directamente sino que están haciendo un pequeño sorteo todas las semanas de febrero los ganadores los dicen los días viernes de cada semana me imagino que le avisarán a su correo mira te has ganado una copia de este bct este es tu número de serie o cualquier cosa que ellos tengan para uno descargar este bct y solamente consiste que ustedes deben agregar aquí su correo y decir join giveaway eso es todo lo que tienen que hacer y esperar cada viernes de este mes a tener suerte para poder ganarse una copia así que les deseo de antemano mucha suerte a todos los que ganan este vídeo y puedan ser ganadores de este excelente sorteo también quería recordarles que el giveaway de este inspirata rever está hasta el 28 de este mes decidieron alargar este regalo si no han visto el vídeo que yo subí sobre esta rever se lo voy a estar dejando por ahí para que lo puedan ver el que no la tenga la pueden descargar este rever está de loco la verdad que es demasiado bueno para ser gratuito aunque es una versión light pero creo que no necesitamos más con esta versión porque trae de todo los que han visto mi vídeo saben que no miento saben que es así si lo han descargado y lo han probado creo que aún tienen más seguro que es cierto lo que les estoy diciendo este bct necesita de una cuenta de hay luz yo también les voy a estar dejando el link de hay luz donde ustedes pueden crear su cuenta gratuita para que puedan así digamos registrar este bct que si ustedes han visto mis vídeos anteriores y han descargado anteriores bct que les he traído ya deben tener una pero si no ahí les voy a dejar ese link la página es esta que ven por aquí tienen que crearse una cuenta descargan el archivo de instalador de hay luz lo instalan en su pc abren su hay luz con su cuenta y ahí podrán activar todos los bct que requieran este tipo de licencia sin ningún problema tanto gratuito como de pago y van a tener su hay luz para registrar sus bct también quería decirles que no está de más para algunos de ustedes que tenga algo de dinero tenga pensado comprar algún plugin que se revise en esta página y si encuentran el bct que ustedes quieren comprar a un buen precio lo hagan porque aquí les van a estar regalando por cualquier compra que ustedes realicen este bct que vemos por aquí hay her ni este es un compresor de baby audio para hacer compresiones paralelas yo he escuchado muchas buenas referencias de este compresor para ese objetivo de hacer compresión en paralela muchos dicen que es el mejor o si no es el mejor es uno de los mejores así es que yo ahí les dejo el dato se lo recomiendo les reco les repito no está gratuito libremente tienen que hacer una compra sí o sí aquí en esta página tipo plugin booty ustedes saben que en plugin booty a veces colocan un bct gratuito o más si ustedes hacen una compra lo bueno es que allá siempre hay ofertas de cinco dólares de tres dólares y es más fácil aquí no sé si hay esas ofertas ustedes deberán buscar navegar entre todos estos plugins o si ustedes tienen ya pensado comprar en sí un plugin que cueste algo de dinero pero ustedes lo tienen para gastarlo chéquense esta página comprenlo aquí y se llevan dos por uno y la verdad es que este está muy pero que muy bueno yo escuchado yo no lo tengo lastimosamente nunca lo he podido tener no lo he podido comprar tampoco lo puedo comprar ahora porque no tengo para comprar ninguno de estos plugins que están aquí pero igual les quería compartir el dato así es que ahí se los dejo y espero que este vídeo les haya gustado como siempre les digo que me regalen un me gusta si ha sido así que se suscriban a este canal para que no se pierdan ninguno de los vídeos que les vengo trayendo y que lo compartan para que muchas personas puedan disfrutar de todos estos regalos recuerden que esto no es mío tampoco es suyo es de todo así es que entre más compartamos más disfrutamos compartir el vivir amigos nos vemos en el siguiente y y y y